Si hay una selección sudamericana que se siente capaz de superar a sus adversarios con absoluta confianza, esa es la escuadra chilena. El cuadro rojo, dirigido por Jorge Sampaoli, entrena con intensidad para recibir a Colombia este jueves en el Estadio Nacional de Santiago. El campeón de América viene de vencer a Brasil en casa y a Perú en Lima, con jerarquía, mostrando los pergaminos que le valieron ganar el título continental. Sampaoli contará con casi la totalidad de su plantilla, salvo la ausencia por suspensión del volante Marcelo Díaz. Todo indica que su reemplazante será Francisco Silva, del Chiapas de México. Es así como de no mediar inconvenientes de última hora, Chile salga al campo con Claudio Bravo, Mauricio Isla, Gary Medel, Gonzalo Jara y Jan Bocellur, Silva, Arturo Vidal y Matías Fernández, Jorge Valdivia, Eduardo Vargas y Alexis Sánchez. Chile y Colombia se enfrentan este jueves a las 6 y 30 de la tarde en el Estadio Nacional de Santiago. Encuentro que usted verá por CMD. Chile y Colombia se enfrentan este jueves a las 6 y 30 de la tarde en el Estadio Nacional de Santiago.